continuamos aquí tengo entonces la estructura de la tabla cliente creada y la de usuario como se habrán fijado la ventaja que me da trabajar con clases aunque no sea tan tan orientado a objetos con manejadores y todo eso es que me permite ver o trabajar en la aplicación y dejando el diseño para un poquito más luego vamos entonces a crear el método guardar el método guardar no es descargar vamos con guardar guardar este método yo siempre me acostumbrado a hacerlo así que el método me sirva tanto para actualizar como para insertar entonces voy a preguntar que dis si disid es mayor que cero entonces aquí yo voy a actualizar de lo contrario entonces voy a insertar esa es la metodora que vamos a utilizar entonces si yo voy a actualizar déjame buscarle el comando esto aquí para equivocarnos menos entonces el cliente base de aquí lo tengo el comando vamos entonces a crear la variable de sql la cual va a tener esa sentencia que está ahí si yo estoy autorizando no me interesa el id porque el id yo nunca lo voy a cambiar ese es el primer adquis que yo he seleccionado allí entonces cuando ahí dice igual a id perfecto aquí está el punto y como aunque no hace nada si lo dejo aquí lo tengo entonces aquí yo voy a poner variables de cliente set nombre yo tengo una propiedad que se llama dis nombre teléfono teléfono sexo cédula y que si está activo cuando id se igual a disid entonces pongo el punto y como aquí hago la consulta de mysql query sql y ese es el código entonces que yo utilizo para actualizar ahora vamos para el insertar tengo sql es igual a vamos a buscarlo aquí base sql statement insert into aquí lo tengo voy a pegarlo acá tengo insert into clientes yo generalmente le quito esto que está aquí porque este es el nombre de la el nombre de la base de datos entonces si usted le cambia después el nombre de la base de datos esa consulta se llena de odio y ahí no funciona vamos a insertar el nombre el teléfono y todo eso es un campo que yo no tengo que decir el nombre que ustedes lo están viendo entonces déjame poner esto aquí y estos son los valores el id no va porque recuerden que el id digo ustedes no lo recuerdan porque no se lo enseñaron pero el id yo lo puse auto incremento por lo tanto no tengo que ponerlo aquí ahí creo que está completo déjame poner el código en chima para acá para que lo vea mejor ahí está entonces tengo que sustituir las variables por la propiedad de la clase que disnombre voy a comenzar por aquí mejor es una ventaja que me da nombrar las propiedades con el mismo nombre que tienen los campos en la base de datos entonces cuando yo grave con el comando mysql query sql entonces necesito recuperar el id que eso le asigna al elemento entonces voy a decir que this id es igual a mysql insert id si se fijan el id entonces que me asigna la base de datos yo lo voy a tener en la propiedad de la clase que se llama id por lo tanto esta clase va a actualizarse ella misma perfecto ahí tengo la función que guarda vamos entonces a hacer la función cargar que para cargar no tengo que pasar nada simplemente voy a tener esto select select asterisco from clientes pero no son todos los clientes sino cuando id sea igual a this id entonces cuando yo cargue eso voy a tener un resultado que va a ser igual a mysql query sql y voy a tener casi lo mismo que tenía allí en la clase del login diciendo que si el número de registro es mayor que cero entonces voy a decir que row es igual a mysql fed array rs yo no hago el while aquí porque no me interesa un solo registro aquí yo voy a hacer lo siguiente voy a decir que this nombre es igual a row en la propiedad nombre o en la posición nombre recuerden que esto lo que va a hacer es que me va a traer los datos que están en la base de datos o en el registro guardado en la base de datos para cargar la clase tengo el sexo la cédula creo que me falta activo ya y activo aquí lo tengo entonces en el constructor de la clase vamos a ponerle un código o un id que vamos a pasar que será opcional por defecto va a venir como cero y vamos a preguntar que si el id es mayor que cero entonces vamos a invocar la función cargada pero antes de eso tengo que decir que this id es igual id que va a hacer eso si yo le paso un id entonces va a ver que si es mayor que cero lo va a pasar al id de la clase aquí arriba y va a invocar el método cargar que está aquí abajo donde va a cargar toda la propiedad de la base de datos aparentemente está todo bien tenía mucho tiempo que no hacía una clase o un mantenimiento así sin probar pero ya veremos lo que pasa y como solucionaremos los problemas por ahora entonces tenemos la clase usuarios la cual tiene la propiedad autenticado que está aquí abajo que si autenticamos aquí vi que me equivoqué vamos a venir aquí abajo y a arreglarlo que esta va a ser la que va a autenticar del usuario por ahora creo que con eso es suficiente venimos en la próxima para trabajar la conexión y todo lo demás nos vemos en un momento